Hola Jesús y Auditorio de Veo Televisión, nos encontramos en la cabecera municipal de San Rafael. Un saludo a todos aquellos televidentes que nos están sintonizando a través del canal 53 de Cable Costa. En este momento nos encontramos reportando acerca del impacto del huracán Grace en esta zona, la cual es una zona de riesgo, ya que nos encontramos en la ribera del río Bobo. Recordemos que la cabecera municipal y las 28 comunidades que lo conforman viven del cultivo de plátano, limón, naranja, etc. Así que les tomamos las precauciones necesarias para que cuiden su fruta y sus árboles. De antemano les pedimos a todas las personas que aún no se han preparado para recibir este fenómeno, lo hagan lo más antes posible y tomen las medidas de precaución necesarias. Recuerden ubicar los albergues de su comunidad o del municipio para poder seguir trabajando. A todos los pacientes del COVID se les estará dando una atención especial en los albergues. Recuerden, aún así, en las cosas de emergencias y seguridad, llevar uso de cruebocas, gel antibacterial y sanitizante. En este momento nos encontramos en la ribera del río Bobo, a la altura de la cabecera municipal de San Rafael, donde podemos ver la altura del río. Podemos observar a las personas que están resguardando sus casas, amarrando las láminas, sus techos. De igual manera, algunas personas con ventanales o ventanas muy grandes están tapándolas con tablas para que el aire no las rompa o no lleguen a ser lesionados por los cristales que caen. Los invitamos a tomar las medidas de seguridad necesarias. Recújense y abríense. De San Rafael, para la televisión, Janet Vargas.